No, no se trata de un fake news ni de un meme, no, se trata de algo que pretendía hacer el Instituto Politécnico Nacional Aupixa y que afortunadamente se canceló. El compa Omar me pasó hace un rato esta información, está publicado en la página Rebelión y lo que ustedes van a escuchar es una… es que no tengo forma de calificar, escuchen. En el aniversario de la Aupixa del Politécnico Nacional, la vida académica es una burla, un mal chiste y una vergüenza. La Subdirección de Servicios Educativos a cargo de Nacira Mendoza Pinto, en colaboración del Grupo Porril, de nombre Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Turno Matutino y Vespertino, han decidido traer una espectacular ponencia, muy coherente al lugar, muy congruente y acorde con la temática de violencia de género a cargo del director Fernando Deira, jefe de la industria explotadora de mujeres Sex Mex. Pareciera gracioso, llamativo, innovador, yo agregaría aquí muy progre, demasiado liberal y con frescura, pero no es el lugar para atraer este tipo de eventos, en una casa de estudios, donde la idea que permea es el desarrollo de la ciencia y tecnología, no una charla a cargo de un explotador y violentador de mujeres, en un país donde el asesinato a mujeres se ve como tema trivial. Newton, Telsa, Gauss, Einstein y una cantidad de grandes celebridades de la ciencia seguramente se revolcarían en su tumba al enterarse de este evento que deja demasiada enseñanza al campo de la física matemática. El director general, Mario Alberto Rodríguez Casas, recientemente ha declarado que en el Politécnico no existen los porros, sin embargo, aquí vemos cómo operan estos grupos. Esperamos que las autoridades del Politécnico nos puedan contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tienen que ver las actividades académicas con el porno? ¿Por qué merman la credibilidad de la institución con este tipo de eventos? ¿Se les hace atractivo, innovador este tipo de ponencias? Habiendo tantos académicos de talla internacional, ¿era su mejor opción el señor Deira? ¿Quién le aprobó el programa a la señora Mendoza Pinto? No es broma, afortunadamente les decía se canceló, afortunadamente se canceló, pero es verdad, o sea, este es el programa, jueves 8 de noviembre, equidad de género, y en la equidad de género llevan al director de una casa de pornografía. Miren, yo sé que los muy progres dirán, no hombre, esto es que es una chulada apertura, open mind, esas mujeres están ahí porque quieren, es un trabajo, podrán decir mil tonterías, pero me quedo con lo que dice Rebelión en el texto que acabo de leerles. A ver, en México hay un grave problema de violencia de género, es gravísimo lo que se vive en nuestro país, asesinan a 8 mujeres todos los días, todos los días asesinan a 8 mujeres en México, consideradas como feminicidios, si se tratara de asesinatos en general serían más, pero el porno es una forma en que se convierte en objeto a la mujer. Para esta casa sex-mex y para cualquier otra casa de pornografía, la mujer es un objeto, y eso también es violencia, es violencia de género. Así es que llevar a un productor de porno a un evento donde se habla de equidad de género, pues me parece, además de ridículo, bastante estúpido, es el Politécnico, es el Politécnico. Nadie impide que estos señores hagan luego sus foros en el Palacio de los Deportes, me parece que son, o que hagan foros internacionales de pornografía, pues que vaya el que quiera. Pero, ¿al Politécnico? Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y una de las preguntas que le hacen a este señor, director del Politécnico General, director general del Politécnico Mario Alberto Rodríguez Casa, pues me parece que es la clave. ¿Qué tienen que ver las actividades académicas con el porno? ¿Qué? A que alguien me responda, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una institución donde se enseña ciencia, tecnología, y no hay carreras sobre ciencias sociales, donde podríamos a lo mejor en algún debate invitar a este tipo, ¿no? Para que se plantee el tema de otra forma, pero al Politécnico. Es una barbaridad, una barbaridad. Y están celebrando el aniversario de la UPIXA. Pues gracias, Omar. La verdad es que es una información que incluso él cuando me la manda le digo, ¿neta? No puede ser. O sea, simplemente no puede ser. Y hay muchísima gente que lo defiende. Y luego por ahí salieron algunos periodistas a decir que, pues, es una tristeza que hayan cancelado esta ponencia a cargo de este señor tan célebre. Creo que, creo que muy difícil que cualquiera de los que aplauden estas tonterías pueda decir que en Sex Mex no hay explotación a la mujer, ¿eh? Muy difícil. También es muy difícil que puedan decir que esto no es violencia. Por supuesto que sí. La mujer vista como un objeto sexual. Punto. Así es que desde ahí están bien jodidos, ¿no? Pero bien jodidos. Afortunadamente se canceló. Ahí se los dejo, compas, a ver qué opinan. Saludos a todos.